Llegó alguien, un buen samaritano. Hola amigos, buenas tardes. Tercera y última. ¿Qué tal? Sandro Cacá. Llegó un buen samaritano. Nos prestaron esta escalera. Hubiera sido genial tenerla desde el principio y nos ahorramos el modo chango que tuvo que adoptar Paj. Pero más vale tarde que nunca. Tenemos aquí a nuestros compañeros de las diferentes brigadas que nos vinieron a... Bueno, en lo personal me vinieron a apoyar con este esfuerzo de quitar las luces del tizoncito que se agandalló los cuatro árboles que tiene en la banqueta de Eje 6. Con la escalera, bueno, pues se están quitando los últimos focos que quedan en este árbol que era lo imposible hacerlo sin un apoyo como este. La verdad es que ha sido muy bueno. Seguridad pública nos ayudó aquí para contener en dado caso de que tuviéramos algún inconveniente, cosa que no ha sucedido. Algunos vecinos de aquí de la zona también han salido ya a apoyar el retiro de las luces. Y ahorita pasó un buen samaritano en su auto con una escalera arriba y nos vio y nos dijo ¡Ey! ¿Para qué se cansan? Aquí tenemos para ustedes esta escalera. Y bueno, pues vean, qué rápido, rapidísimo terminaron de bajar lo último. Con esto, bueno, pues prácticamente terminamos. Falta la última de allá, este, Jackson. Hay que bajar la que dejó este Rodri hasta allá arriba. Sí. Llegaron algunos otros compañeros de PAG para terminar de ayudarnos. Trajeron algunos, este, cortarramas y lo que hiciera falta. Lo último que va a faltar es eso que está allá arriba y se alcanza a ver. Está en una rama bastante, bastante elevada. Este, sí, una camioneta de ahí, sí. ¿Vas a bajar el auto de allá? ¿Cuál es el auto de allá? Ah, sí. Ahorita lo quitamos que está allá a la mitad. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí, sí, claro, hay que darle las gracias. O sea, no podemos poner exactamente quién es, pero, pues hay que, hay que darles las gracias para no causarles conflictos en su, en su trabajo. Es lo último que falta. Les comentaba en el periscopo anterior, ahorita vamos a llamar nuevamente a la patrulla para que nos haga favor de llevárselos los focos y de remitir al que venga a reclamarlos. Que obviamente son los del tisoncito, para que, este, pues se lo lleven. El fundamento legal es el artículo número 26, fracción 13 de la ley de cultura cívica. Lo vamos a manejar como una falta al reglamento de cultura cívica. Podría incluso manejarse penalmente, pero la verdad es que yo creo que es un buen jalón de orejas. Por el momento, si hay reincidencia, pues sí, vamos a manejarlo con el código penal de la Ciudad de México. Entonces, pues la verdad es que ha sido muy bueno. Ahí tenemos a nuestro compañero trepado para terminar de bajar lo último que hacía falta. Y bueno, pues el día de hoy, quien pase por aquí, por Eje 6 y Adolfo Prieto, podrá constatar de que el día de hoy el tisoncito no prenderá las luces de sus arbolitos como generalmente lo hacía. Hasta Tlaloc está de nuestra parte, prácticamente terminamos y está comenzando a llover. Pero, este, pues muchas gracias a todos. La verdad es que los que en cuestión personal me apoyaron con esta pequeña, lo llamémosle brigada, el retiro. Pues muchas gracias. Y esto lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer cualquier individuo. Hay fundamentos legales para poder hacerlo. Y lo único que se necesita, bueno, pues es invitar a que alguien más lo pueda apoyar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, conmigo 11 manos que llegamos el día de hoy a retirarlo. Nos tomó aproximadamente hora y media hacer el retiro porque se mancharon con las luces, estaban muy complicadas de bajarla. Pero, pero se logró. Aquí todo es cuestión de unirse, de decidirse y de hacer equipo. Y créanme que podemos lograr mucho. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron, los que nos siguieron. Y bueno, pues, hagan lo mismo. Realmente, realmente no nos cuesta nada. Está prohibido, apaga TV. Es una falta de reglamento de cultura cívica. Y penalmente también está, este, prohibido. Es un daño, es un, es un daño a la... Se me fue, perdón. Pero bueno, no se puede. Ok. Dañan al árbol, exacto. Sale. Muchas gracias a todos. Gracias, eso, eso. Un delito ambiental. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Y gracias a los buenos samaritanos de Easy, que no vamos a decir quiénes son, ni mucho menos, para que no tengan problemas. Pero, pues, lo logramos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos.